Más de 12.300 firmas. También decidimos atender la petición que nos hizo el Instituto de no traer firmas en cantidad exagerada por lo del tiempo de captura y por no limitar a además aspirantes a acceder a todos a los mismos tiempos. Como quiera trajimos una cantidad bastante considerable de firmas y aparte queda más que demostrado el apoyo que hay de la ciudadanía a participantes como nosotros. La verdad es que nosotros estuvimos trabajando prácticamente al sur de la ciudad. Donde más recibimos apoyo fue con el área estudiantil, en las universidades, afuera de las universidades y en los mercaditos que se ponen por nuestra ciudad. Pues sigue ya nada más esperar la constancia de que nuestras firmas pasaron la revisión que les hace el Instituto Nacional Electoral y después de esto proceder con la demás documentación para el registro. Vamos a estar aquí una vez más. Todavía nos falta un paso que sería ya el registro como candidato.